Buenos días a todas y a todos, ratifico el agradecimiento de la licenciada Beatriz Rojas en cuanto a que hayan aceptado esta convocatoria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para abordar el tema que en este momento relacionado con nuestra materia de trabajo que es la educación pública está en el centro del debate, en el centro de la discusión nacional y decirles que convocamos a una sesión extraordinaria del Secretariado Nacional que se integra precisamente con los dirigentes de los estados de la república, con los integrantes de los órganos nacionales del gobierno sindical que es el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y el Comité Nacional Electoral. Y hemos tomado algunos acuerdos importantes pero decidimos hacer un receso, una pausa en los trabajos de nuestro Secretariado para dar a conocer públicamente nuestra posición con respecto al proyecto de decreto que ya ha sido enviado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores en la abrogación de la Reforma Educativa 2012-2018. Y decir también que hemos asumido a la educación como el motor fundamental, tal y como lo dice el señor presidente de la república, para la cuarta transformación que todos anhelamos se dé en nuestro país. Y decirles también, informarles que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hemos participado en los trabajos de este nuevo acuerdo educativo en sus diferentes momentos. Desde el mes de noviembre en que se convocó a los foros para análisis de lo que tendría que ser la abrogación del texto constitucional que estaba vigente, estuvimos presentes en los 29 foros la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación que nos declaramos institucionales y que tenemos la titularidad en la relación del contrato de trabajo con la Secretaría de Educación Pública. Y también comentarles que se entregaron aproximadamente 70 mil propuestas, 70 mil ponencias de parte de trabajadores de la educación, de maestras y maestros de base en estos foros. Y que acabamos de entregar a ustedes un cuadernillo en que se sintetizan estas ponencias y el día 24 de noviembre entregamos al actual señor presidente de la República un volumen donde se condensan y se sistematizan esas ponencias, esas inquietudes, esas propuestas que en los 29 foros se entregaron al actual señor secretario de educación, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Y queremos decir a ustedes que mucho nos satisface que el 80% del texto del proyecto de decreto está integrado por esas propuestas que menciono y que entre otras son, primero que establecieron nuestros compañeros que es responsabilidad del Estado mexicano el poder cumplimentar el derecho a la educación de la niñez y la juventud. Esa fue una premisa básica que se planteó por parte de los trabajadores de la educación. También se propuso que se estableciera la obligatoriedad de la educación inicial y también la gratuidad de la educación superior y si ustedes revisan el texto del proyecto de decreto está considerado. Igualmente algo que hemos estado reiteradamente planteando desde hace lustros y que se refiere a la defensa del normalismo, al fortalecimiento de las escuelas normales, está también incluido en el texto. El que se reconozca por parte de la sociedad mexicana, que las maestras, que los maestros somos agentes fundamentales del proceso educativos, somos agentes fundamentales del proceso educativo y que se revalore, que se revalorice la función del magisterio para la preservación de la paz social y para la formación correcta de los niños y los jóvenes de nuestro país. También una demanda muy sentida fue que se elimine el vínculo entre evaluación y permanencia y que las evaluaciones sean diagnósticas, formativas e integrales. Esto igualmente está contemplado. Que se haga valer y que se respete el derecho de las maestras y los maestros a la actualización y capacitación sin costo para ellos, es algo que también está contemplado en el texto. Y entre otras cosas, garantizar irrestrictamente el respeto a nuestros derechos laborales, salariales y profesionales. Por eso, al hacer una revisión, un análisis, al discutir, realmente discutir de fondo el proceso que se está viviendo. Reconocemos hoy, así lo determinó por unanimidad, esta cuarta sesión de secretariado nacional del CENTE. Reconocemos, insisto, la voluntad del presidente de México y de los diputados para poder finalmente aprobar la iniciativa y que ahora sea ya, insisto, un proyecto de decreto. Ahora, exhortamos con mucho respeto a la honorable Cámara de Senadores y a los congresos de las entidades federativas a ratificar el decreto que de manera responsable y mayoritaria ha sido aprobado por las y los diputados federales. Permítanme también reconocer a mis compañeras y compañeros maestras, maestros, directores, trabajadores de la educación, todos, por su compromiso institucional, por luchar por nuestros derechos a través del diálogo y el acuerdo, a ser congruentes con nuestra prioridad, el derecho a la educación de nuestros alumnos. Hemos decidido ratificar nuestra decisión de acompañar al presidente de México y a las instituciones de la República en la Cuarta Transformación. Y participaremos, sin duda, como lo hicimos en la primera etapa, para difundir los objetivos y contenidos de esta nueva reforma, de este nuevo acuerdo para la educación. Y estaremos ahí participando en la elaboración de las leyes secundarias, en la reforma de planes, programas y diseño de materiales educativos. Hemos realizado ya foros seccionales para empezar a recoger cuáles son las inquietudes de nuestros compañeros que están en las aulas trabajando, que están en los salones de clase y que después de cumplir sus obligaciones profesionales realizan, realizan el análisis de lo que se está ventilando, tanto en el marco antes de la iniciativa, como ahora en lo que vendrá con las leyes secundarias, para poder presentar en tiempo y forma sus propuestas, sus demandas, sus inquietudes. Nuestros compromisos, señores de los medios de comunicación, compañeras de los medios de comunicación, no son nuevos, no son coyunturales, se fundamentan en el origen de este sindicato y en nuestra convicción de poner realmente, de poner la educación al servicio del pueblo, como lo hemos hecho durante más de 75 años. porque educar, estamos convencidos, es nuestra mayor y mejor aportación para consumar la mencionada Cuarta Transformación. Y se llegó al siguiente punto de acuerdo. Anoche, antes de declarar el receso, hoy continuamos con nuestros trabajos de la Cuarta Sesión del Secretariado. Reconocemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, como un presidente de palabra, que prometió la defensa de la escuela pública y lo está haciendo. La defensa de la dignidad de las maestras y los maestros y lo realiza cada día. Su firmeza para cumplir el compromiso de abrogar la reforma educativa 2012-2018. La defensa del normalismo, su disposición para reivindicar el salario de los trabajadores de la educación. El respeto a la autonomía sindical, específicamente a la soberanía del CENTE. Establecer también que la base de la Cuarta Transformación es la educación es la educación, es algo que le reconocemos. Por eso, hoy, la mayoría de quienes integramos este sindicato, la expresión institucional, que es casi el 90% de los 2.400.000 trabajadores que integramos al CENTE, nos declaramos aliados del señor presidente de la República y nos ratificamos como el ejército intelectual que, como ha sido siempre, está del lado de las instituciones y estará apoyando al primer mandatario en esta gran hazaña que se ha echado a cuestas. Ese es el resolutivo más importante que tuvimos el día de ayer y lo ponemos a consideración de ustedes. Gracias, maestro. Jorge Muñoz, de TV Azteca. Gracias, buen día. Parece un tanto incongruente la postura del CENTE. Apenas el sexenio pasado aplaudían la reforma educativa del presidente Peña Nieto y hoy salen a aplaudir esta abrogación de la reforma. Entonces, aplauden seis años atrás una cosa y ahorita aplauden otra. Decía que la característica fundamental de este sindicato es, primero, no somos sindicato de gobierno, es cierto, no se acepta que nos pronunciemos como sindicato de Estado, pero sí somos un sindicato institucional y apoyamos a, sin ser sindicato, como maestros, a José Vasconcelos en su campaña de alfabetización, o a Rafael Ramírez y Moisés Saenz en la cruzada para llevar la educación a las zonas marginadas del país con la Escuela Rural Mexicana. apoyamos las reformas que hicieron en su tiempo Luis Echeverría o López Portillo o las reformas que hizo Miguel de la Madrid. Siempre hemos estado trabajando por la educación de México. No nos ha interesado el color, no nos ha interesado la afiliación ideológica del presidente de la República en turno, eso no significa que seamos acomodaticios o convenencieros, no, significa que defendemos nuestra causa e independientemente de cualquier contexto político, no la vamos a abandonar nunca. nuestra causa es la educación pública, nuestra causa es la formación de los niños y los jóvenes de México. Gracias maestro. Mario Torres de Televisa. Mario. Dame un segundo por favor, ahí está el micrófono. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Maestro, ¿no podría usted definir la diferencia entre el sindicato de gobierno y el sindicato institucional? Pareciera lo mismo. Y segundo, en la tarjeta informativa que nos hace en favor de darnos su área de comunicación social, hablan de 963 maestros que han sido cesados. Imagino que eso fue por el asunto de la reforma. Dice aquí que por lo menos 700 están todavía pendientes en ese proceso. Con esta nueva forma de llevar a cabo la educación en México, ¿ustedes tienen la confianza de que esos 700 van a regresar a laburar a pesar de que no pasaron los exámenes? Gracias. Aquí le tendría que decir, amigo Mario, que la diferencia entre un sindicato de gobierno y un sindicato institucional es muy evidente. Un sindicato de gobierno significa ser un sindicato blanco, un sindicato que está a disposición de las directrices que en su momento emita algún nivel de gobierno, por ejemplo, por ejemplo, las secciones sindicales en los estados, o nosotros con la propia Secretaría de Educación Pública, o la Presidencia de la República, nosotros defendemos y reivindicamos nuestra capacidad de autodeterminación, insisto, nuestra soberanía y el respeto a mantener nuestro carácter autónomo como sindicato. Las decisiones que haya que tomar serán nuestras, serán de este colectivo que representa a quienes están aquí acompañándonos en esta rueda de prensa. Y decir también que institucional significa siempre estar con los anhelos, con los ideales, con las causas de la ciudadanía y siempre, y siempre defender la escuela pública. Esa es la diferencia. Por otro lado, desde que se inició el proceso de aplicación de evaluaciones en el Sistema Educativo Nacional, fuimos muy claros en que quien no estuviera de acuerdo en presentar evaluación y quien por alguna circunstancia no estuviera el día en que fuera convocado a las mismas, tendría el apoyo de nuestro sindicato, de este sindicato. Y hubo compañeros, casi mil compañeros que se acercaron a la organización y obviamente fueron apoyados mediante amparos que están en curso. Afortunadamente, con la medida que se ha tomado de abrogar íntegramente la Reforma 2012-2018, ya no tiene efectos y estamos esperando ya. hubo, qué le diré, montones de expedientes que el Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos llevó al jurídico de la Secretaría de Educación Pública en un acuerdo que tuvimos con el señor Secretario de Educación. Se están revisando los casos, se han reinstalado casi 300 compañeros y están en proceso de reinstalación y seguramente así sucederá el resto de quienes pidieron el respaldo de su organización sindical. Laura Poi de La Jornada. Buenos días, maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, maestra? Maestro Cepeda. Pues un par de preguntas. Ustedes nos dicen que no solamente apoyan el dictamen, sino que se declaran aliados y el ejército intelectual del presidente y de su cuarta transformación. Me gustaría saber exactamente qué significa que sean el ejército intelectual o que se definan como el ejército intelectual, el alcance real de esto. El dictamen que recién fue aprobado en la Cámara de Diputados también tiene algunos aspectos que siguen siendo al menos polémicos para algunos sectores del magisterio. La famosa inclusión del tema laboral en el artículo tercero, para el ingreso, el reconocimiento de los maestros. Si ustedes están totalmente de acuerdo en que eso permanezca en el tercero o dentro de su participación en las leyes secundarias, buscarán definir esto, porque algo que se logra con este dictamen, maestro, es volver, por ejemplo, creo entender al tema escalafonario, que fue algo que también el sindicato estaba demandando, que se recuperara no sólo la fuerza de la bilateralidad entre el gobierno y el sindicato, sino precisamente este mecanismo de escalafonario para cuestiones tan importantes para el magisterio. Y a mí me gustaría también saber si hay otro tema que ha sido interesante o muy importante para ustedes. El señor presidente también se ha declarado por los sindicatos, sí con autonomía, pero también con un voto universal, que sea la base la que decida uno por uno quiénes son sus dirigentes. En ese aspecto ustedes también se declaran aliados y ejército del presidente para lograr esto y si es así habrá una próxima reforma estatutaria para lograr que en el CENTE se elija su secretario general por el voto universal de sus agremiados. Muchas gracias. Sí, en primer lugar nos autodefinimos como ejército intelectual porque somos una estructura de trabajadores y si me permiten, sin presunción, la mejor organizada del país y aquí en este sindicato el que menos estudios tiene es licenciatura. La mayoría de nuestros compañeros docentes tienen estudios de maestría y hay muchos compañeros ya con doctorados y con postdoctorados. Yo quisiera que hiciéramos un análisis de qué estructura de un millón seiscientos cincuenta mil tiene este nivel académico en el país. Por esa razón nos autodefinimos así. Por otro lado, esto del dictamen polémico de volver al tema escalafonario desde la participación en los foros previos, en los espacios públicos, en las audiencias públicas que dio la Cámara de Diputados, que dio la Cámara de Senadores. Nosotros planteamos que para la promoción sí un proceso de revisión que tenga que ver con el análisis y el balance de los conocimientos que tenga un trabajador de la educación, pero hay otras cosas que deben reconocerse y que deben también ser tomadas en cuenta cuando se concursa para ser director de escuela o supervisor o jefe de sector, que es la experiencia, por ejemplo, que es la labor del maestro en la comunidad. Hay muchos maestros que han fundado escuelas primarias o jardines de niños o hasta escuelas secundarias, ahí donde se abren colonias nuevas, por ejemplo, y que no tienen ningún reconocimiento por este hecho. Es decir, debe ser integral el análisis de los perfiles que se presenten para aspirar a una promoción. A eso nos referimos y creo que podría hacerse, hacerse con objetividad, con transparencia, sobre todo con transparencia, hacerse públicos también los resultados y el porqué de esos resultados y estaríamos de acuerdo. Y en cuanto al voto universal, quiero decirles que desde el 1992 nosotros practicamos el voto universal. Cuando se elige a los representantes de escuela, votan todos los compañeros, claro, el que quiere ejercer su derecho, votan todos. Se instala una urna lejos de donde están los maestros para que no haya presiones, coacciones de ninguna índole y el voto es libre, secreto, directo y nominal. Cuando se elige a los comités delegacionales en las zonas escolares, igualmente es universal, todos votan y todos participan y el procedimiento es el mismo, es un voto universal. cuando se eligen delegados a un congreso seccional, también se aplica el voto universal, libre, secreto, directo y nominal. El paso que nos falta dar, pero que está contemplado en el estatuto en caso necesario, es que también pudieran, desde los comités seccionales, aplicarse un voto universal y pensar en un voto universal para el sindicato, pero pensemos en que somos más que cinco países, cuando menos de la Comunidad Económica Europea, que somos más de dos o tres países de Centroamérica y hacer una votación universal es un proceso complicado que tendría que planearse con toda puntualidad y considerar todas las variables que pudieran intervenir en un proceso de esta índole. Mario Torres. Mario, espera el micrófono, por favor. Gracias. Perdón, disculpe. ¿Los comités seccionales son los que eligen a la dirigencia? La dirigencia es electa desde la base, van los delegados a un congreso y estando en el congreso también se practica el voto secreto, directo y nominal para ver quién es representante de cada región, quién es coordinador de cada región, para ver quién es el secretario de Trabajo y Conflictos de cada nivel, de inicial, de preescolar, de primaria, secundaria y luego se forma una planilla y se elige también mediante voto secreto, directo y nominal a quien la encabece. Después de que se hace este consenso, se somete a consideración, pero si hay quienes no están de acuerdo con esa planilla única, se pueden registrar y pueden contender. Tuvimos, hemos tenido hasta ahora nueve procesos de renovación de comités seccionales, aquí están nueve secretarios generales que han sido electos del mes de diciembre para acá y han sido procesos democráticos, han sido procesos donde no hemos tenido ningún problema en cuanto a la participación, ni siquiera impugnaciones y nos satisface mucho que en una sección, por ejemplo, a donde acudieron cien delegados, ciento dos delegados, la cuarenta y nueve de Nayarit, haya habido seis candidatos para la Secretaría General y que en Mérida, en la sección treinta y tres, que también fue realizado el mes pasado, aquí está el nuevo Secretario General, hayan participado, se hayan registrado trece compañeros para aspirar a la Secretaría General y el voto fue así, secreto, directo, nominal y todo el mundo quedó conforme con esa apertura, con esa transparencia y con la aplicación realmente de un criterio democrático para la renovación de los comités seccionales. Entonces, ¿los comités seccionales eligen la dirigencia? No, se convoca a todas las secciones, hablando de la dirigencia nacional, se convoca a todas las secciones del país para que hagan congresos seccionales y luego de los congresos seccionales se eligen delegados que no necesariamente son los integrantes de los comités seccionales, pueden ser compañeros que vienen de las escuelas, que vienen de la base y luego participan en el Congreso Nacional. Nosotros fuimos electos en el séptimo Congreso Nacional Extraordinario en Puerto Vallarta los días 12 y 13 de febrero de 2018 con esos criterios, es decir, no participa nada más la dirigencia, para elegir delegados participa también todo mundo y el voto es universal. Muy amable, gracias. Al voto universal, nos explica usted pues es complejo y habría que analizar todas las variables, lo están haciendo, están analizando todas esas posibilidades para hacerlo factible o es algo que difícilmente se pudiera llevar a la práctica. Gracias. Sí, nosotros estamos tratando de perfeccionar nuestros criterios de horizontalidad en la toma de decisiones y lo que llamamos gobernanza. Ahora, por ejemplo, el pliego de demandas que entregamos a la Secretaría de Educación se pudo construir con la participación de un millón diez mil compañeros que llenaron una encuesta donde plasmaron qué es lo que la dirigencia nacional debería plantear a nuestro patrón, a la autoridad educativa. Luego también hicimos unas encuestas para determinar qué tenemos que exigir al Issste, por ejemplo, y a los institutos de seguridad social de los estados para mejorar los servicios médicos, para mejorar las condiciones de los jubilados y pensionados, para poder garantizar una seguridad social a corto, mediano y largo plazo. en eso consiste nuestra preparación para ir perfeccionando los procesos de elección democrática e insistimos, está contemplado en caso necesario el aplicar el voto universal hasta la elección de los dirigentes nacionales, eso de ninguna manera lo rehuimos y nosotros estaremos revisando esto para que en el momento adecuado y cuando generemos las circunstancias podamos llegar hasta ese punto. Gracias maestro. Iris Vázquez de Reforma, por favor, Velázquez, perdón. Gracias. Buenos días maestro. Buenos días Iris. Para que nos quede un poco claro, entonces en el décimo sexto transitorio ustedes no ven riesgo de que haya una rendija como decían los del PAN de que se vuelva al control al manejo de plazas magisteriales, también preguntarle si no ven algún tipo de preferencia hacia algún sindicato, cree que el trato de las autoridades educativas es parejo con todos los sindicatos, también preguntarle sobre la queja que tenían ustedes de la transparencia del FONE, ya les han contestado algo, gracias. Sí, Iris, queremos decirle que hay una confusión comúnmente en la sociedad en cuanto a que por ejemplo la CENTE con C es un sindicato y el CENTE con S es otro, no es así, somos el mismo sindicato, pensamos diferente las formas de lucha, las estrategias de lucha son distintas pero las respetamos así como ellos respetan las nuestras, tenemos diálogo con ellos, tenemos relación con ellos y el hecho de que hayan sido recibidos por la autoridad y que hayan trabajado durante varias sesiones y el tema que nos ocupa es algo que nosotros también respetamos de parte de la autoridad porque un servidor público tiene la obligación de escuchar a todas las personas y de escuchar todas las voces, no creemos que haya un sindicato que tenga preeminencia, que tenga preferencia en el tema que nos ocupa porque todos lo hemos estudiado, todos lo hemos analizado, todos hemos participado y en cuanto a lo que me pregunta del reclamo que hicimos, del llamado de atención que hicimos cuando se hacen públicos los salarios de los trabajadores de la educación, no queremos decir no estamos en contra de eso, si ustedes revisan nuestra plataforma de transparencia, ahí vienen también los nombres de todos los trabajadores de la educación que integramos a esta organización sindical, sin embargo ustedes saben que la inseguridad es muy fuerte, lo mencionábamos ahí en el comunicado, en estados como Veracruz, en estados como Tamaulipas, como Guerrero y también Jalisco entre otros y mencionábamos, aquí está el secretario general de la sesión 14 de Guerrero que se tiene que adelantar el periodo vacacional en diciembre por ejemplo porque están en riesgo los compañeros de que llegue la delincuencia organizada y les quite su aguinaldo y se dan casos en Tamaulipas y Veracruz en que en la quincena llega un comando armado y les recogen sus tarjetas donde les depositan su salario, los obligan a dar el número confidencial y van y vacían sus cuentas de tal forma que es un riesgo un riesgo muy grande no nos negamos de ninguna manera que se dé esta transparencia pero habrá que buscar cómo blindar cómo poner candados para que no cualquier persona porque también los delincuentes se actualizan se modernizan saben de tecnología hacen cruces de bases de datos y aunque se diga ahí no viene a la escuela donde trabaja el maestro no pero sí tienen acceso de diferentes formas a información de quiénes son los que trabajan en determinado plantel y eso insisto pone en grave riesgo a nuestros compañeros estamos solicitando vamos a solicitar este será uno seguramente de los acuerdos que tendremos más tarde al Comité Nacional de Vigilancia Transparencia y Bendición de Resultados que preside la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo para tener una reunión con el director del INAI y poder encontrar una fórmula que nos permita mantener la transparencia pero también cuidar la integridad de los trabajadores que representamos y sobre el decimosexto transitorio ustedes no ven un riesgo de que se vuelva a controlar estas plazas si bien las otorga la SEP el sindicato podría volver a estar en estas mesas y poder tener cierta injerencia Pues la verdad es que nosotros ya tenemos acordado ya tenemos un gran número de compañeros que son producto de los procesos de evaluación que se dieron para ingresar al sistema educativo lo que pedimos es que estos sean realmente transparentes que se respete el mérito académico de quienes van a ingresar y que también no suceda que en algunas entidades se haga mal uso por ejemplo de aspectos como la prelación si usted presenta una evaluación y está en el primer lugar pues le corresponde el mejor espacio de trabajo que haya y no no se respeta eso en la mayoría de las entidades federativas tendríamos que revisarlo no aspira el sindicato a tener el control de las plazas de ninguna manera y no lo consideramos un riesgo porque si así sucediera también buscaríamos cómo hacerlo transparente y claro nítido sin embargo pues nosotros estamos ya hechos a la idea de que tienen que hacerse como ya lo establece el proyecto de decreto procesos procesos muy limpios procesos muy respetuosos del mérito insisto académico de los aspirantes a ingresar al servicio profesional perdón al servicio docente en el sistema educativo de México de canal 11 maestro salvador martínez tiene una pregunta nada más para ver si nos puede precisar de a cuánto asiente el número total de expedientes que ustedes buscarán reinstalar de los maestros cesados nos comunica la coordinadora del colegiado nacional de asuntos jurídicos que tenemos la seguridad la certeza de que serán reinstalados 963 compañeros que pidieron el apoyo con expediente en mano de su sindicato de su organización sindical precisa la doctora soraya bañuelos que hasta ahorita verdad doctora y están en proceso de revisión los compañeros abogados con de nosotros con los abogados de la secretaría de educación pública gerardo gonzález del periódico la crónica gerardo por favor gracias gracias maestro buenos días el secretario de educación dijo ayer que la venta de plazas es una expresión ciertamente común que no se sustenta que el verdadero problema de corrupción está en los actos administrativos diarios donde son extorsionados los maestros que opina de esto en una primera pregunta la nueva reforma educativa igual que la pasada deja de lado al menos en el discurso público uno de los principales problemas de los niños en México que es la obesidad y pone en grave riesgo su vida al reducir su expectativa a menos de 50 años ¿cómo piensa fomentar el CENTE la reincorporación profesional de la educación o activación física en las escuelas públicas de México maestro gracias en primer lugar quisiera comentar que cuando se habla de venta de plazas y se habla de tráfico de influencias inmediatamente se piensa en el sindicato y esto no es necesariamente así ya les dijimos desde el 2008 nosotros aceptamos que fuera transparente el manejo de todos estos aspectos sin embargo y eso lo planteamos a la administración anterior y también lo hemos comentado con el señor secretario de educación hay que revisar a fondo qué sucede en las ventanillas donde se atiende a los maestros al maestro que va en lo individual a hacer un trámite y ahí es donde de pronto son sorprendidos con propuestas que tienen que ver con dar un recurso a cambio de una plaza de interinato ilimitado que puede durar años o a cambio de asignación de horas en una secundaria y esto ha sido una realidad y eso no lo hace ya el sindicato porque no tenemos acceso a estos aspectos de tal forma que creo que habrá una acción de fondo medidas de fondo para poder dar solución a esta problemática que aquí en la Ciudad de México sobre todo pero también en varias entidades federativas se está dando y no es del lado sindical por otro lado nosotros como sindicato hemos generado programas como el programa Ponte al 100 que quiere decir cuidar el peso que quiere decir la activación física que quiere decir motivar a los niños a las niñas a los jóvenes estudiantes a hacer ejercicio a practicar algún deporte a cuidar su alimentación y cómo cómo lo vamos a impulsar a través como aquí lo mencionábamos de nuestra participación sin duda con propuestas en el rediseño curricular de las diferentes áreas de las diferentes materias de los planteles y hablando desde jardín de niños hasta la educación superior en que se privilegie y había sido un error esto de disminuir la carga horaria en un tema tan importante se privilegie la educación física se privilegie la práctica del deporte e insisto y sobre todo también una educación nutricional les agradecemos mucho una más maestro de milenio Silvia Arellano la última por favor Silvia buenos días solo para precisar usted comentaba al inicio que hacía un exhorto al senado para que se ratifique esta reforma educativa sin embargo ya el martes concluye el periodo ordinario de sesiones ¿habría algún problema de que pudieran esperar a que sea un extraordinario o también solicitaría a los legisladores pues que aceleren los trabajos para que salga antes de que concluya el periodo y también si pedirían de manera inmediata la reinstalación de los profesores si lo que tiene que ver con el exhorto a los senadores se refiere a que podamos acelerar el proceso porque recuerde usted que luego tiene que llevarse también a 17 entidades federativas para que puedan avalar lo que ya acordó el Congreso de la Unión y por otro lado en lo que se refiere a la pregunta la reinstalación esa la exigimos no la solicitamos la exigimos a la Secretaría de Educación y afortunadamente tuvimos una respuesta inmediata en la reunión en que estuvieron también mis compañeros con el maestro Esteban Moctezuma él de inmediato en ese momento giró instrucciones al director del área jurídica de la SEP para que se pusiera de acuerdo con nuestro departamento perdón con nuestro colegiado jurídico y que procedieran ya a revisar caso por caso ya nuestros abogados al otro día en Diablitos y en lo que pudieron llevaron los expedientes porque los tenemos completos y bien integrados con el apoyo precisamente de los secretarios generales de las secciones ¿Entonces qué esperaría que antes o más tarde el martes ya se apruebe la reforma de la SEP Pues eso esperaríamos y no tendríamos ningún empacho en exhortar a los senadores para que si fuera preciso en una sesión de periodo extraordinario pudiera revisarse el proyecto de decreto y que avanzáramos rápido para entrar en lo que es lo operativo en el aterrizaje del texto constitucional que serán las leyes complementarias o leyes secundarias de veras muchísimas gracias por su presencia esta mañana nos convocaremos pronto para otros temas que sabemos les interesa que que les demos a conocer en cuanto a lo que piensa esta dirigencia en cuanto a los acuerdos que tomen los compañeros que representan a los cientos de miles de trabajadores de la educación en el país y de verdad les agradecemos su su atención les agradecemos su apoyo para poder difundir lo que está haciendo este sindicato nada más dos cosas nos preocupan primero preservar la escuela pública y segundo defender a toda costa los derechos salariales laborales profesionales y sociales de los trabajadores de la educación que representamos muchísimas gracias la negociación sepcente va muy bien las mesas de negociación del nivel de educación básica del nivel de educación media superior y superior del personal de apoyo y asistencia a la educación y una más que se agregó para revisar los problemas de sueldos de rezagos de basificaciones y de otra índole que hay en las entidades federativas esa será de más largo aliento pero ya concluyeron lo que lo que tiene que ver con lo profesional con lo laboral con lo con lo que con los aspectos administrativos que teníamos que revisar ahora iniciaremos el análisis de los recursos con que se cuenta para para tener una buena respuesta salarial y creemos que hay la mejor de las voluntades del señor presidente para que eso suceda antes del día 15 de mayo muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias